Continuamos en la provincia de Corrientes, en el sexto desafío Paso Team Boy. Montecaseros es la localidad que nos acompaña en esta jornada, en este maravilloso, wonderful programa de Ciclismo 21. Aquí, el vado de las almas que sí se animaron, sí lo están atravesando. Dale, che, subita la bicicleta, pasalo como los demás. Que se podía, ¿eh? Unos vagos estos ciclistas que se bajaron de la bici. Ahora se suben de nuevo y a remontar el esfuerzo con nuestro amigo, el payador. El anfitrión de Montecaseros. A ver si se anima. Va, 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 va y lo pasa, lo cruza. Sigue, lo intenta. No se animó, no fue a fondo y no nos dejó la posibilidad de disfrutar. Esto que es el ciclismo, esto que es el rally bike, que nos permite tener este tipo de competencias en localidades donde quizá la montaña, quizá la ruta, no sea la más propensa para este deporte. La municipalidad de Montecaseros. Ya había llegado José Luis, la Cobra de Lorenzo, con un tiempazo. Allí, quien llega es Martín Romero, el local, ganador entre los élites. Por un tema de logística, la llegada de la Cobra no estaba presente, pero él realizó un fabuloso tiempo de 2 horas 30 minutos 22 segundos. Quien fue segundo en la general fue Esteban Ponzoni, ganador de la Máster A1, que llegó a la escalofriante suma de 19 minutos 47 segundos. Realmente fue avasallador el trabajo de José Luis, la Cobra de Lorenzo. Aquí estamos ya para disfrutar los fabulosos podios, el hermoso trofeo que se llevan los participantes de esta gran competencia allí. La felicidad de la señora o señorita quizá, vaya uno a saber. Está allí disfrutando de este momento de gloria en el sexto desafío. Paso Team Boy, 75 kilómetros fueron los que recorrieron estos deportistas. Gran, pero gran labor la realizada. No te pierdas la Ciclimo 21, recordá pedirla a tu bicicletero amigo. Ya estamos sobre el final de esta competencia. Nos vamos a despedir de Monte Caseros, vamos a dejar la provincia de Corrientes para trasladarnos luego de estos fabulosos podios a la capital federal de la república, más específicamente al parque General Manuel Belgrano, el circuito KDT, para disfrutar una de las grandes competencias de ruta del calendario nacional. Pero aquí, la felicidad de la cobra es plasmada por todos nosotros. Dejamos atrás la hermosa provincia de Corrientes para trasladarnos a la ruidosa capital federal, más específicamente al circuito KDT, ahí muy cerca del aeroparque, para vivir la vigésimo cuarta edición del Gran Premio Campagnolo. Calentamiento, estamos en el KDT, en el circuito General Manuel Belgrano, allí muy pero muy cerca del aeroparque metropolitano de la ciudad de Buenos Aires, para vivir el vigésimo cuarta edición del Gran Premio Campagnolo. Competencia a desarrollarse aquí, en el circuito KDT, el precioso circuito que tenemos los porteños, para disfrutar de la fabulosa práctica del ciclismo. Con el velódromo allí, que se utiliza para entrenamientos, velódromo que, con las nuevas reglamentaciones UCI, ya queda fuera de reglamento, al ser de 333 metros. Por lástima, todos volgamos por un velódromo de 250 metros, en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos en el conurbano. Vamos, campana final, ya se viene el sprint. ¿Quién avanza? Es Rubén Gregory, que se va a llevar el triunfo. Allí, sobre la raya, en esa nebulosa raya. Rubén Gregory, Sergio Hernández García, Mariano Maciel, Ariel Anacoretto y Martín Fernández, cerrarían el top 5 de esta Master B. Vemos, fabulosa presentación de las damas. Y vamos allí a la, influencer del pelotón, Micaela Barroso, la miembro del Shimano Ladies Power. Veíamos también allí a Andrea Genzi. Patricia Tarquino, buscando mantenerse en el pelotón. Valentina Luna, María Alejandra, precioso. Parte de la crem del pelotón femenino argentino. Esta fabulosa postal de nuestro camarógrafo estrella, Teófilo Camblón, quien conseguía estas hermosas tomas allí un día en familia, que se vivió la familia, la gran familia del ciclismo. Que disfrutó de esta gran jornada del deporte más beautiful del mundo. Vemos el final, viene Alejandra, precioso, por adentro, se lleva el triunfo. Segunda Alejandra Liegro, tercera Patricia Tarquino, Andrea Genzi y Valentina Luna cerrarían el top 5 de esta categoría. Bueno, ya estamos los juveniles. Miembros de la Fundación Juan Curuchet presentes. Aquí está el futuro del ciclismo argentino. A estos chicos hay que seguirlos, a estos chicos hay que apoyarlos, hay que llevarlos por el camino de la limpieza. Y voguemos en que en ellos está la esperanza del ciclismo argentino. Les pedimos a los más experimentados solidaridad con estos chicos para que este pelotón de una veintena de corredores no se siga reduciendo, como vemos en las grandes competencias del país, en las que, por lástima y gran pesar para la mayoría del pueblo del ciclismo argentino, estos pelotones de juveniles, de menores, de infantiles, se ven cada día más reducidos. Allí las chicas aprovechaban para tomar el sol, para deleite de los muchachos. Vemos Campana. Dos escapados. Se viene Juan Paz, Franco Santillán para definir. ¿Quién va de frente? Juan Paz. Se lleva el triunfo. Segundo sería Franco Santillán. Si allí Renzo Martins se llevaría el sprint del pelotón. Santiago Luna y Tomás Yrigoyen cerrarían este top 5 de esta fabulosa competencia de juveniles que estás viviendo en Ciclismo 21.